buenas amigas y amigos bienvenidos a mi canal este estoy aquí para empezar la segunda parte de movilidad de de mi juguemos perdón de doom lo dejamos en el cuarto mundo si bien no recuerdo habíamos pasado a hacer tres mundos en el primer juguemos así que allá vamos sigamos destruyendo zombies y escoria del infierno con la fiel escopeta que por supuesto es el arma que más uso en todo el juego ya debieron haber inferido eso en estos juegos viejos lo que es doom, duke nukem, quake y esa clase de juegos viejos pertenecen a una categoría especial porque la escopeta es ultra utilizada vean esos tiros de lejos que van directo es simplemente op o sea overpower se dice en inglés demasiada potencia perdón con por ese lag mental vida armadura excelente demasiada potencia para lo que es en verdad estamos hablando una escopeta con el rango y la precisión de una ametralladora es algo bastante irreal como podemos ver y bueno eso causa un efecto en nuestros enemigos que no les agrada mucho ya sé que habitación estamos a punto de obtener estamos a punto de obtener toma 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 estoy quedando sin balas vamos a la habitación anterior vamos a la habitación anterior vamos a sacamos esto una vez toma 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 yeah hemos obtenido nuestra cuarta arma este si no saben lo que es si es una rotadora este esta arma usa las balas de la pistola pero se come las balas como si fueran como un gordo se come los dulces ah dios mio tengo algo de gripe disculpen la voz este solo quería jugar un poco y bueno quiero mantenerme al día con toma 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 eso lo bueno es que pega un poco más eso prefiero la escopeta este tiene hace mucho más daño que la tradicional bueno tenemos la llave azul vamos a poner por aquí y por acá toma uy cuidado uy 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 oh fuck toma 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 Creo que es un efecto visual del hecho de que dispara tan rápido. Y no nos damos cuenta. ¡Oh, no! Eso me dolió, eso me dolió. Pero aquí tengo vida. ¡No, no, 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 no! Demonios, no agarre la vida. Tengo que volver a hacer todo eso. Toma. 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 Eso fue una mala idea, explotar ese... ¡Ay, no, 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 no! Cuidado con el toro, cuidado con el toro. ¿Dónde está el toro, desgraciado? Ya tengo vida, vamos ahora sí a búscate. Toma. Eso es. ¡Uf! No paran los enemigos en este stage. Y me da mal que lo estoy jugando en ultraviolencia. Y si fuera Nightmare fuera simplemente imposible de hablar algo. Me gustaría saber los que vean los videos. ¿Qué opinan realmente sobre estos videos? ¿Si tienen alguna sugerencia de algún juego? Tengo un par de juegos ya pensados en jugar. Pero las sugerencias, por supuesto, se van a ser escuchadas. Todas sus sugerencias de juegos que jugar. Líganos en mi canal. Creo que por ahí en mi canal está mi dirección Twitter. También me pueden seguir por ahí si quieren. Cohetes, cohetes. ¡Uy, uy, 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 uy! Vida. Toma. Toma. Cohetes. Cohetes. Sí, mejor. Mucho, mucho mejor. Bueno, me pueden seguir por ahí. Pueden dejar un comentario. Yo leo todos los comentarios. Esto parece el cuadro nazi. La cruz nazi. Yo leo todos los comentarios que me pongan por ahí. Este, si les gustaría ver algún juego en particular. Déjalo, sí. Creo que me faltan lanzacohetes. Vi cohetes, pero no he visto el lanzacohetes. Vamos a buscar un poco más. Seguramente faltan enemigos y quieren ver eso. Como los... Como sucesos vuelan contra la pared. Seguramente yo también quiero ver eso. O podemos abrir el mapa. Y ver a dónde vamos. Porque no tengo ni idea de dónde estoy. Interesante. Bueno. Este, la última arma que se puede conseguir en estos mundos es el lanzacohetes. Por eso la estoy buscando con tanto inco. Es un lanzacohetes después de todo. Y bueno, ya recuperé mi vida. Así que... No encuentro nada. Este es el mapa. Esta es la escena del mapa. Ok. Este, el mapa se va llenando mientras vas avanzando. Por eso es bastante útil para descubrir cualquier secreto que pueda ocultarte el mapa. No he visto mucho en realidad todavía. Por aquí hay algo. Por aquí no he entrado. Y por aquí no hay nada. En efecto. Así que sigamos nuestro camino. Un momento. Por aquí tampoco he entrado, creo. No, tampoco hay nada. Un solo health vial. Estas pociones azules son... Me dan un punto de vida. Pero las puedo usar para sobrepasar los 100 de vida máximos. Las cajas de color roja me dan más vida, pero... No puedo sobrepasar la vida máxima. Ok. Este... ¿Qué más tengo que decirles? Bueno, más nada. Terminemos este mundo, ya que carajo. Nos veremos hasta la próxima. Dejaré los últimos dos mundos para el final. No descubrí ni un solo secreto. Hasta la próxima. Adiós, amigos. Recuerden, cualquier comentario, sugerencia... Suscríbanse a mi canal si les gusta. Si quieren algún juego, dejen un comentario. Y hasta la próxima. Bye.